El ser maestro no es un empleo sino una vocación de vida. Una pasión, destacó el precandidato presidencial. El precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, José Antonio Meade, prometió un incremento al sueldo y prestaciones de los maestros. Reconozco el sacrificio y la vocación de aquellos que son maestros, destacó desde Acapulco, Guerrero. ¿Qué es lo que se ha hecho? En la educación no se gasta, se invierte. A los maestros de México se les ha pedido que hagan esfuerzos significativos y reales diariamente, comentó. ¡Gracias!